Música Estamos en nuestro programa Karina en Casa. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal de la Universidad Católica de Santiago de Buequil. Hoy tengo unos invitados que quiero muchísimo. Ellos son María Lourdes, Connor y Timothy Connors. María Lourdes ya la tuvimos aquí a Timothy en un programa donde estábamos hablando sobre la nutrición. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno. ¿Qué pasa con este ayuno? Que muchas personas lo relacionan solamente con la parte espiritual, cuando las principales dietas del mundo aplican el ayuno para tener una buena nutrición. Antes de hablar del tema, les quiero presentar nuevamente a María Lourdes. ¿Quién es ella? Pues María Lourdes es educadora de salud, es nutricionista. Ella se graduó en la Universidad Loma Lina en California y también se graduó como profesora Montessori en Sammy University. Sammy University es una institución que da títulos como profesora Montessori y te enseña tal cual todo el procedimiento que María Montessori, la médica italiana, estableció para la educación de los niños. Y también estamos con Timothy Connors. Timothy es psicólogo social y también es abogado y escritor. Durante 20 años trabajó como profesor y consultor de marketing en Noruega, en Europa. Y con ellos vamos a hablar sobre este tema porque por su experiencia de vida, durante más de 30 años trabajaron y convivieron junto a otras comunidades espirituales. Y estas comunidades estaban llenas de profesionales y especialmente nutricionistas donde les enseñaban cómo alimentarse bien para tener una buena conexión divina, una buena fortaleza física y espiritual y una muy buena salud. Así que bienvenidos María Lourdes, bienvenidos Timothy. ¿Cómo están? Estamos muy bien, muy felices de estar acá contigo. Sabemos que tu programa es maravilloso y ojalá que logremos algo bueno aquí contigo. Claro que sí, lo vamos a lograr porque muchas personas van a conocer sobre este tema del ayuno que piensan que solamente lo deben hacer las personas que practican yoga o meditación o la gente espiritual. ¿En qué consiste el ayuno, Timothy y María Lourdes? ¿Qué es el ayuno y por qué es tan beneficioso para la salud? Bueno, el ayuno siempre es sabido que es una forma de limpiar el sistema de alimentos que no han estado correctos y que han causado en nuestro sistema toxinas, por ejemplo, exceso de toxinas. Siempre estamos alimentándonos con cosas que nos dan toxinas, pero ya que nuestro sistema, nuestro cuerpo está cargado de toxinas, el ayuno es perfecto en ese momento. Ya, muy bien. Entonces, ¿hacemos ayuno para limpiar el cuerpo porque está lleno de toxinas o cuando hemos también comido en exceso o cuando nos sentimos enfermos? ¿Podemos hacer ayuno cuando estamos un poco enfermos porque estamos mal del estómago o solamente cuando hemos comido en exceso o debemos educar nuestro cuerpo para que se acostumbre a tener esta limpieza? Bueno, sería excelente educar al cuerpo para acostumbrarle a una limpieza semanal, por ejemplo. Yo, en mi vida personal, he ayunado y ayunaba todos los miércoles. Y era, ¿en qué consistía? Era en agua y arroz integral. Todo el día con agua y arroz integral o té, té bancha, té verde y arroz integral. Y ese ayunito ese día, mi cuerpo descansaba de los otros alimentos, de la digestión cargada que a veces le he dado. Y entonces, era como una renovación del cuerpo para que siga funcionando súper bien, con buena salud, siempre con buena salud. Tú acabas de decir algo, que hacías ayuno cada miércoles, pero comías arroz integral y agua. Es decir, que el ayuno no consiste en abstenerse completamente de comer. No es así. No es así. Ahora, hay diferentes tipos de ayuno, ¿no? Si es que mismo estás súper recargada y tienes una edad apropiada, porque además hay que ver a qué edad ayunas y con qué. Si es que estás joven y fuerte y vital, haces un ayuno de agua pura, pero agua muy buena. Agua excelente, una fuente buena y pura por todo el día. Tu cuerpo te va a agradecer infinitamente. Ya con un poquito más de edad, el ayuno entonces con arroz integral y con té bancha o con té negro, perdón, té verde, té verde es el que ahora se usa, ideal. También hundita, perfecto. Tu cuerpo te vas a sentir súper bien, súper bien. Y ya cuando uno avanza en edad, preferible hacer esos ayunos no tan constantes, no tan seguidos, porque tu cuerpo no acepta ya cuando estás un poquito avanzado de edad. Muy bien, entonces, tú dijiste agua. Yo puedo, por ejemplo, a mi edad, que todavía lo puedo manejar, puedo un día a la semana solamente tomar agua de muy buena calidad y estar todo el día, ¿de qué hora a qué hora? Es todo el día, desde que amanece hasta que me voy a dormir, no como nada, solamente agua. ¿Y cómo sé si el agua es de buena calidad? Porque eso también me llamó mucho la atención. La hierbo, compro, tengo mi máquina de Atenea que es de agua alcalina. ¿Cómo sé que es de buena calidad? Un agua de buena calidad es la agua alcalina. Entonces, el agua alcalina te va muy bien para un ayuno. Todo el día de agua alcalina. No comes nada. Empiezas el ayuno desde el desayuno y te vas hasta el desayuno del siguiente día. Muy bien, entonces lo voy a hacer para ver cómo se siente mi cuerpo, porque si me preocupo de las arrugas, no quiero que me salgan arrugas, no quiero que me salgan manchas. Bueno, y la edad siempre te va a pasar esas facturas, pero si hay una forma, a través de la nutrición, de tener el proceso de envejecimiento y de enfermarse, pues lo trataré de hacer. Timothy, antes de empezar el programa, estábamos hablando sobre que muchas dietas a nivel mundial, que se las conoce, que ya les va a decir el nombre, practican el ayuno. ¿Cuáles son esas dietas y por qué practican el ayuno? ¿Puedo decirnos qué tipo de dietas son las que practican el ayuno? Claro, puedo decir un poco sobre eso. Hay mucho en este tema. Y puedo decir algo acerca de eso, porque hay muchísima información en este punto. Algunas de las dietas que son muy exitosas, incluyen, por ejemplo, la dieta de los siete elementos de los chinos. La dieta macrobiótica que originó en Japón. La dieta macrobiótica que se origina en Japón. Y muchos han escuchado, estoy seguro, de la dieta ayurvédica de la India. Y todas esas son, tradicionalmente, dietas excelentes que te van a dar buena salud. Y si la gente que está curiosa de saber acerca de la salud y tener una mejor alimentación, pueden entonces investigar y mirar estas dietas que ya están ahí, a ver si es que eso es una buena cosa que les resulta. Cada una de estas dietas que he mencionado, siguen una forma específica de hacer ayuno. Y no son necesariamente dietas que te mueres de hambre y que no comes nada, como la dieta macrobiótica que para ayunar comes arroz integral y té verde. O por un día o dos días, o la dieta ayurvédica que incluye ciertas hierbas. Y funcionan. Y funcionan. Funciona. Ok, muy bien. Me parece muy lindo todo esto que está diciendo Timothy con María Lourdes. Qué lindo que sean parejas, sean esposos. Y qué bueno tenerlos de amigos para de vez en cuando llamarlos y decirles, ayúdame, ¿qué debo comer o cómo debo nutrirme mejor? Podemos irnos a un corte. En el siguiente bloque me llamó mucho la atención lo que dijo Timothy sobre la dieta de los siete elementos. Le quiero preguntar sobre en qué consiste y ver qué podemos hacer también para mejorar nuestra salud. Nos vamos. Ya regresamos. Adelante producción. Estamos en nuestro segundo bloque de nuestro programa Karina en Casa. Y estoy con Timothy Connors y María Lourdes Connors. Ellos son especialistas en ese tema de la nutrición y también son profesores de salud nutricional. Y también tienen sus diferentes expertise de lo que se graduaron en la universidad y trabajaron en sus diferentes países. Hoy estamos hablando sobre el ayuno y me llamó mucho la atención de lo que dijo Timothy de la dieta china de los cinco elementos. Yo no la había escuchado antes. Había escuchado a las otras dietas, pero no esa de los cinco elementos. ¿En qué consiste la dieta de los cinco elementos, Timothy? ¿Y el ayuno? ¿Cómo se relaciona en esa dieta? Timothy, por favor, nos diga cómo es esta dieta de los cinco elementos y cómo es la dieta de los cinco elementos? ¿Y cómo es la dieta de los cinco elementos? ¿Y cómo es la dieta de los cinco elementos? El el imperio amarillo en China hace unos mil años atrás. ¿Por qué, miles de años atrás, esta dieta se estableció con el emperador de China. Y fue considerado una dieta magnífica, y los hombres chinos se conocen en los días antiguos serían muy saludables, como un grupo de personas. Entonces, esta dieta se considera muy, muy sana y la gente de China ha sido muy saludable gracias a estos principios con esta dieta. The Five Elements Diet is surrounded with the idea that there are five different elements, savory, sweet, sour, bitter and neutral. Entonces, se caracteriza por cinco elementos especiales que son el nombre de esta dieta. What are they? Savory, sweet, bitter, sour, and neutral. Y neutral, and what is savory, honey? Savory is, I'm not sure in English I know what it is, but I wouldn't know what it is. Salado, no es. Seguramente, bueno, un poco con el sabor hacia la sal, hacia lo salado, pero no salado en sí. It's easy to find out if one reads a little bit about it, but the idea is the five elements, when taken in exact balance, and they have a way of doing it, is very cleansing to the body at the same time it's nutritional. Yeah, entonces la idea es que tomar estos cinco elementos de una forma balanceada te dará los nutrientes que necesitas para tener una buena salud. Ahí mismo está todo para la buena salud. Entonces, estos cinco elementos que nos está diciendo Timothy, significa, por ejemplo, que el salado tiene que ver con los animales del mar. Por ejemplo, los pescados, ciertos tipos de pescados. Lo dulce quizás tiene que ver con la fruta, ciertos alimentos de la tierra. Y así tenemos los cinco elementos que serían el agua, la sal, la madera, el metal y el fuego. Ya hemos aprendido en memoria, eso me está explicando Timothy. Entonces, esta dieta también a la vez que comemos estamos sanando el cuerpo y también estamos limpiándolo. Entonces, la idea detrás de toda esta filosofía china es que cuando nosotros comemos esta alimentación de una forma equilibrada y buena, estás recibiendo la nutrición que necesitas y purificando tus órganos. Entonces, al mismo tiempo que nos nutrimos de esa dieta, purificamos nuestros órganos. Los purificamos. Ok. Timothy nos estaba contando una historia. Yo he leído mucho sobre el emperador Amarillo y uno de los primeros emperadores de China que vivió muchísimos años y que tenía toda una corte especial para cada actividad. Recuerden esto, cuando la China estaba en todo su apogeo, en toda su prosperidad en Europa, no había vestigio todavía de civilización ni siquiera en las Américas. Para que se den cuenta cómo, o la antigüedad, mejor dicho, de este país milenario, la antigüedad que tenía, el desarrollo que tenía, mientras ni siquiera existía civilización ni en Europa ni en América. Entonces, ellos tenían mucho conocimiento, tenían el rayo amarillo de la sabiduría, por eso es que los chinos eran amarillos en su piel, no simplemente porque tenían la piel amarilla, porque el rayo amarillo, el sol, ese sol dorado, representa la sabiduría de Dios, la iluminación de Dios, y ellos lo manifestaban inclusive en el color de su piel. Entonces, cuéntanos un poquito más de esta historia del emperador Amarillo, de lo que me decías del chef y del músico. Por supuesto que el emperador amarillo fue todo lo que él generó, la sociedad en sí, lo que él generó era mucho éxito en la sociedad en general. Y se dice que cuando él tenía eventos públicos, tenía dos oficiales especiales sentados a la derecha y a la izquierda de él. Esto era porque él quería mandar el mensaje específico a su pueblo. Entonces, en un lado era el cocinero chef y al otro lado era el músico, el músico principal. Entonces, él le quería mandar el emperador, que era el ejemplo para su gente, y que quería que su pueblo estuviera completamente, que lo estuviera, mejor dicho, imitando todas sus buenas costumbres y que fuera un pueblo próspero, exitoso. ¿Cuál era el mensaje que estaba mandando el emperador teniendo al chef al lado y al músico al lado? ¿Cuál era el mensaje que el emperador estaba enviando el emperador teniendo al chef en el lado y al músico al otro lado? Creo que el mensaje fue, lo mejor que lo puedo decir, que la dieta que seguían fue extremadamente sucesiva. Entonces, el mensaje que puedo yo imaginarme, lo que él quería pasar a su pueblo, era que tener el chef a un lado era sumamente importante para la salud. Eso combinado con el arte de la música, led to vibrant health. Eso, esa combinación, les guiaba hacia la salud perfecta. Qué maravilloso, porque nosotros cuando estudiamos, yo soy terapeuta familiar y cada vez que estudio, he hecho algunos cursos en Estados Unidos sobre el poder de la música sanadora, transformadora. Entonces, la vibración del vals, de Strauss, la vibración de la música de Beethoven, de Mozart, Vivaldi, de Bach, toda esta música tan especial, cura el cuerpo, lo sana, y está diseñada especialmente para sanar los órganos, las células de los cuerpos. Y esto lo demostró este hombre japonés, Masaru Emoto, que hizo estos estudios de cómo la música afectaba positivamente, el tipo de música afectaba positivamente o negativamente las células. Entonces, al escuchar a Timothy, si tienes una buena alimentación, estás sano, estás brillante, estás hermoso, tienes una buena salud, una buena nutrición, una buena vida, y si estás también teniendo una buena música, que te está llenando de una vibración positiva, entonces eres una persona sabia, inteligente, y saludable, o sea, eres un ser completo. Eso para mí es la salud completa, porque la salud no solo es la parte física, la salud, recordemos que la salud es también la parte mental, la parte emocional, la parte física, y la parte psicológica del ser humano. Entonces, al tener el complemento de una buena alimentación con una música, ya tenemos casi como una salud perfecta complementada con todos nuestros cuerpos funcionales. Me encanta todo esto que estamos aprendiendo, espero que usted también escuche esto, aprenda más, y abra la mente, porque hay tanta información tan maravillosa en el mundo, y esta información que a veces no está a primera mano, la puede encontrar aquí en nuestro programa Karina en Casa. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Estamos en nuestro último bloque de nuestro programa Karina en Casa, y estoy con Timothy Connors y María Lourdes Connors. Ellos están aquí con nosotros hablando de este tema tan interesante, tan importante que es el ayuno. Espero que hasta lo que hemos aprendido en este momento, usted lo analice, lo ponga en práctica, y también investigue un poco más. Hay tantas dietas en el mercado que cambian a veces por completo el metabolismo del cuerpo, la gente baja de peso, se siente bien, y de pronto hay un efecto rebote. O también ahora tenemos eso, las bandas cástricas, todo este tipo de operaciones que te cambian totalmente también tu fisionomía. Puedes bajar de peso de un momento a otro, pero hay que preguntarnos a la larga, ¿cómo esto nos está afectando la salud? ¿Cómo esto está afectando nuestra vitalidad? ¿Cómo esto está afectando nuestras emociones? ¿Cómo esto está afectando nuestra parte mental? Yo he visto a mis pacientes que se han hecho la banda gástrica y se han hecho la otra operación, que en este momento no me acuerdo el nombre. Comienzan a comer una gotita, una gotita, se ponen lentos, se ponen como un poco pesados, un poco oídos. Veo que el cuerpo les cambia y otros he visto que se han hecho estas operaciones, comienzan un régimen fuerte de ejercicios porque se dan cuenta que la parte emocional se pone muy sensible, la parte física se vuelve muy débil y es un cambio tremendo. A unos les va bien, a otros les va mal, como hemos estado diciendo, no todos los organismos son iguales. Entonces, ¿qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta para hacer un ayuno? Y en el momento de las dietas, ¿cuáles serían las dietas mejores que deberíamos hacer o en las cuales deberíamos confiar? Sí, la verdad, tantas dietas que nos podemos confundir, ¿cuál será la mejor dieta? Esa es toda la verdad. Pero lo más recomendable es, primeramente, un análisis de uno mismo para ver qué dieta le va bien, cómo es usted, si usted es demasiado tranquilo, demasiado que no toma decisiones, demasiado quedado, pues está teniendo una dieta que está muy hacia la parte que no debe ser, muy yin, como dicen, ¿no? Muy yin, como las dietas que sabemos los términos de las dietas japonesas, muy yin, y si está muy agresivo, o sea, está con una alimentación que está muy yang. Entonces, analizarse un poco la forma como uno actúa hacia las cosas de la vida, cómo uno coge las decisiones, qué forma de decisión lo toma, equilibrado, no equilibrado, entonces, ahí podemos tener una guía para ver qué dieta sería la ideal para uno. Eso me encanta lo que acabas de decir, vernos si estamos muy yin o muy yang. Claro, hay personas que se vuelven reactivas, están enojadas, todo les molesta, y dicen, yo soy así, yo soy así, pero eso se lo puede cambiar, inclusive, con el tipo de dieta que usted tenga. O sea, o las personas están muy deprimidas, muy dormidas, muy cansadas, entonces, estás muy yin, o muy sensibles, muy lloronas, estás muy yin. Entonces, hay que ver qué es lo que estás comiendo. No piense que comer es simplemente comer la carne, el pollo, el arroz, la menestra, lo que sea. Lo que está comiendo está creando una forma de comportarse y también está definiendo qué tan inteligente, qué tan iluminado usted está. Así que ponga atención a esto que está diciendo María Lourdes, que es sumamente importante. Sí, y entonces otra cosa es siempre tender al equilibrio, no irte al extremo de una cosa o de la otra. Yo sé que con el tiempo nosotros desarrollamos ciertos gustos, o sea, ya estamos acostumbrados a las pastitas, a los helados, a esa cosa que nos, que, o sea, estoy deprimido, voy a comer un helado, estoy cansado, me voy a comer una pasta, estoy que quiero, estoy solo, me voy a motivar con algo que es un alimento que ahorita ya no nos va bien. Entonces, por ese lado, cortar un poquito esas cosas y pensar un poco en el punto, a ver, ¿me estoy haciendo bien o mal comiendo tanto de este que es dulce? Que me está satisfaciendo mi parte emocional, pero no está haciendo bien para mi cuerpo. Entonces, hay otro tipo de examen que uno tiene que hacer, saber cómo me guío para que lo que yo coma tenga una estabilidad en mi cuerpo emocional. Entonces, en ese sentido, hay una segunda observación. Luego también tenemos el cuerpo mental, tenemos nuestra mente. La mente se afecta muchísimo cuando tenemos muchas grasas. Las grasas son a veces difíciles en el hígado. El hígado es el que funciona y asimila las grasas y las digiere. Cuando no tenemos la facilidad de digerir las grasas con un hígado que esté óptimo, entonces va a cargar, nos vamos a cargar en el pensamiento, en la forma de pensar. Entonces, nos ponemos letargados con nuestros pensamientos, nos tomamos rápidos en el pensar. Entonces, vamos a analizar eso. A ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy comiendo? ¿Cuánta grasa estoy comiendo al día? ¿Estoy con la grasa equivocada? ¿Estoy con la grasa correcta? Entonces, otro análisis que por ahí nos puede ayudar hacia ese camino ideal de un balance en nuestra nutrición. Muy bien, porque inclusive yo, como terepauta, a veces yo le pregunto a mis pacientes, ¿qué estás comiendo? Y veo que hombres de 40, 50 años, puro dulce, pura comida chatarra. Yo le digo, por eso es que no estás pensando bien. O por eso no estás tomando decisiones, estás muy lento en la toma de decisiones, estás muy sensible, que todo te afecta. Es por el tipo de comida. Aquí está la experta. Estudió en Estados Unidos en la Universidad de California. Durante 30 años estuvo también asesorando y dándole comer a unas personas muy especiales que hacían un trabajo tremendo en Estados Unidos. Ella las mantuvo firmes, sanas, equilibradas y ahora está acá en Ecuador con su esposo y nos está también guiando con estos temas. Para Timothy, entonces, con todas estas dietas actuales y antiguas, ¿cuál deberíamos escoger? ¿Con cuál deberíamos sentirnos seguros a la hora de hacer una dieta? Entonces, con todas estas dietas que sabemos, que quizás son las primeras dietas, ¿cuál es la que deberíamos elegir para sentir realmente bien? Creo que es una pregunta muy buena y no creo que haya ninguna dieta que responde la pregunta. Él cree que es una buena pregunta, pero no es una dieta específica que responde a esa pregunta. Somos seres integrados hasta cierto punto complejos y una dieta específicamente no sería tal vez la que nos da la salud completa. Una dieta específica que esté de moda, por ejemplo, que nos va a hacer la dieta milagrosa, no, tenemos que hacer una dieta específicamente para nuestro organismo. Si miras alrededor y seas curioso, eso es lo que diría a las personas, miras alrededor de tu vida y seas curioso sobre los que son realmente saludos y buscate por qué. Específicamente lo que me inclino es, mira alrededor, la gente que es realmente sana y cuestionate por qué. ¿Por qué esta persona es tan sana? Y sé curioso. Dice, yo tengo una forma de ver la vida que cuando conozco a una persona que está avanzada en edad y se ve claro de mente, todavía habla muy bien y su vida está en una... se ve que está bien en cuanto a todo aspecto de su vida. Entonces, yo me tomo el tiempo para sentarme y conversar con esta persona y decir, ¿cuál es tu secreto en la vida? Que se te ve tan bien y estás tan lúcido, ¿cuál es tu secreto? Cuéntame. Y recibes buenas respuestas. Entonces, yo debería preguntarle, ¿qué comes? ¿Qué comes? En la próxima que vea a una persona así, ¿cuál es tu dieta? ¿Qué es lo que estás comiendo? ¡Como es que has vivido tu vida? ¿Qué estás con tanta... con edad avanzada y qué es lo que comes? Y a muchas veces, van a hablar sobre lo que llevan en su cuerpo. Y muchas de las ocasiones, ellos van a hablar qué es lo que ponen en su cuerpo. Muy bien. Entonces, aparte de esto, que hemos escuchado el ayuno, que es muy necesario para el cuerpo, hay que hacerlo de vez en cuando. Y el ayuno no significa extenderse completamente de comer, como le explicó María Lourdes. Entonces, puedes comer arroz integral, tomar agua, hay un ayuno especial que es solamente tomar agua, otro es tomar cierto tipo de tés y esto te va a ayudar a limpiar el cuerpo. También, el ayuno no es para todas las edades y dependiendo de la edad, hay ayunos que se tienen que hacer con mayor distanciamiento de tiempo. Otro punto importante que nos ha dicho Timothy es sobre la dieta de los cinco elementos, la dieta china. Investigue más sobre esa dieta y busque esos elementos, osténgalos también en su alacena y equilibre su dieta con esto. Y también recordar que, ¿cuál es la dieta mejor? ¿Las dietas milenarias, las antiguas o las dietas actuales? Pues él ha dicho, busca cuál es la mejor dieta para tu cuerpo. Conoce tu cuerpo y mira cuáles son los alimentos que te tienen sano. Y también, cuando hables con alguien que te causa una muy buena impresión, pregúntale, bueno, ¿qué es lo que comes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Me ha encantado esta entrevista, estoy muy feliz. Gracias, María Lourdes y Timothy, gracias por toda esa sabiduría que nos han compartido. Gracias a ti por la oportunidad de compartir. Maravilloso, realmente. Timothy, thank you. For me, it's a good pleasure to be with you and María Lourdes here. Ok, estaremos con Timothy todo este fin de semana aprendiendo a cocinar aquí en mi casa. Me van a enseñar a cocinar, me van a enseñar a hacer unos preparados que se llaman, eso que uno los pone a macerar, a macerar unos alimentos, porque esos alimentos macerados son también muy buenos para el estómago. Y qué pena que no podamos grabar cómo se preparan esos macerados, porque no tenemos tiempo, pero esperamos que vengan pronto nuevamente aquí a Guelquil. Y con ustedes, muchísimas gracias por ver nuestro programa, Karina en casa. Y si les gustó mi programa, por favor, escríbame al 0999-890-997. Soy Karina González de Cucalón, soy terapeuta familiar. Doy consulta privada todos los días, por Zoom, por WhatsApp o en vivo. Así que escríbame y haga una cita conmigo. Nos vemos pronto. Hasta mañana.